¿Qué clase de hijo tú eres que no eres capaz de enfrentar una situación? No, 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 el que le tocó, que no soy perfecto. Lo siento, ¿qué quieres hablar conmigo? Omaro, estabas completamente borracho cuando rompiste el carro. ¿Qué borracho de qué es lo que tenía arriba era...? Mira, por favor, déjame ir, que si viene el viejo esto es candela y tú lo sabes. Chico, ¿tú no piensas en tu futuro? ¿Tú crees que mi vida es color de rosa? Verá que ahí tú no puedes evitarme un problema, ¿eh? ¿Tú sabes lo tacaño que es? Tú eres mi madre y me estás tirando para la candela. Comprende que no tengo dinero para pagar el arreglo. Con la obsesión que tiene ese hombre con el cacharro ese. Ese cree que son un Mercedes Ben, un BBW, qué sé yo. Bueno, pues yo te voy a dar una noticia. No quiero bajo este techo a un vago. ¿Qué quieres que me vaya? ¿Ahora sí me estoy yendo y no me dejas ir? No, 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 lo que quiero es que te hagas un hombre de bien. Y que aprendas a apoyar a tu madre en momentos difíciles como este. Mercedes, ya llegué. ¡Ay, cacho, cabrón! ¡El gallo, por favor, por favor! ¡Te voy a matar! ¡Quiero el dinero de la reparación del carro! ¡El gallo, déjame explicarme! ¡Te lo voy a sacar de las cosquillas! ¡Vamos a hablar como personas civilizadas! ¡Tú lo vas a pagar el dinero! ¡Tú lo vas a pagar! ¡Exacto, los vecinos! ¡Cállate la boca! ¡Me importa, Dios! ¡Carajo, los vecinos! ¡Cállate la boca tú! ¡Me estás empeorándolo todo! ¡Voy a partir la carita bonita esa! ¡Cállate la carita bonita esa! ¡Cállate la carita bonita esa! ¡No entiendo con eso! ¡Por favor, por favor! ¡Tú lo vas a pagar! ¡No entiendo con eso! Una cara, mamita. Una cara y un cuerpo. Sí, pero él quedó en algo. ¿Qué? Se quedó con mi olor. Con mi carne. Con mi onda joven. Qué mala soy, ¿eh? Y ella, nada te dijo. Su cara fue suficiente. Tembló. Tembló nada más que deberme bajar del carro. Pero aquí adelante, soy un peligro, ¿eh? Tú sabes que soy un peligro. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Pero recuerda que cada edad tiene sus encantos. Y también tiene sus recursos. Y los treinta son irresistibles. Sí, pero mientras te llevo una ventaja. Acostaste mal. ¿Qué era? Un almuerzo. ¡Ah, ya! Tu vestido Versace, que tanto me gusta. Una colondrina no hace el verano, querida. Oye, ¿no me vas a acompañar a la peluquería? Por supuesto que no. Me voy a preparar mis amas, amiguita. ¡Ay, pero qué apecha te lo has tomado! Porque a mí jugando no me gusta perder ni a las escupías. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora, Moffley? Que no, compadre. No, ¿qué? Que veamos que si nos atrasábamos al entrar en el segundo, compadre, no pasaba nada. Suena timba. ¿De dónde ustedes tienen los oídos, caballero? En mi arreglo, Moffley. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No quiero inventos. ¡Aquí se hace lo que Dios diga! Arriba. Vamos a seguir. ¡Viene, vení! ¿Qué pasa ahora, Moffley? ¿Qué te olvidaste? Olvídate un poco del problema. Mercedes, ¿quién me va a ayudar a mí a arreglar el carro? Ricardo, el Chaplin queda a dos cuadras, por favor. Tú me lo prometiste. Mercedes, por favor. El que está a pie soy yo, a pie. No tengo carro por culpa de tu hijo que lo desbarató. Claro. Ahora, porque hay problemas, mi hijo. Ven acá, chico. Nuestra vida va a seguir así. ¿Así cómo, Mercedes? A ver, ¿así cómo? ¿Así? ¿Así como siempre? Mercedes, mira. El horno no está para galletitas. Ni la magdalena para tafetani. Por favor. ¿Tú no viste un huevo de llave cubo que había por aquí? No es gasto, yo no he visto nada. Tú tienes que darle un bray, Moffley. Si cualquiera de nosotros mete una descarga y el público la acepta. Eso quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Mira, Moffley. Esta moña le gusta a la gente. Se divierte, brinca, disfruta de esto, brother. Suena timba. Y aquí se toca música con un solo concepto. ¿Rock and roll? Atiéndeme, Moffley. Yo escribo estos arreglos para salirnos de la uniformidad a otros grupos. Oye, la moña no está solo en los decibeles. Pero eso es lo que caracteriza mala costumbre. Sí, Moffley. Pero tú lo que quieres es que esto suene igual que en la discotemba. Y nosotros empezamos a ganarnos una caballera, una sonoridad. El Chama tiene razón, brother. Atiéndeme, Moffley. Yo no estoy en contra de que nosotros sonemos como Led Zeppelin o como Deep Purple. Pero ya nosotros estamos sonando distinto. ¿Quién es el director de esto, Samuel? Bueno, Moffley, un director no es un déspota. Nosotros somos músicos y tenemos ideas. Sí, pero una idea, la mía y en la que ustedes ejecutan. ¿Pero qué es lo que te están metiendo aquí en la cabeza, Samuel? ¿Qué tú estás escuchando? ¿Lágrimas negras? ¿Maracaibo oriental? Esto es rock and roll. Aquí se toca la música. Que yo digo, caballero. Lo que mi público quiere, lo que la gente espera de mala costumbre, es un sonido clásico. Mira, Moffley. Eso es como un carnet de identidad de los 70. Que funciona, pero ya está gastado, brother. Bueno, está bien. ¿Está bien? ¿Seguimos? No. Ya perdimos el impulso. Recojan. Toma, echamos. Porque en La Habana hay una pila de loco. No pude llegar antes. Tuvo que fregar y lavar algunas cositas. Está bueno de cuento ya, vieja. Está bueno de cuento. Debo más de media hora aquí esperándote. Perdóname, papi. Mira, hablé con Lucrecia. Le dije que iba a estudiar para hacer una amiguita. Esperemos hasta las nueve. ¿Cómo que hasta las nueve, chica? ¿Cómo que hasta las nueve? Yo más de media hora aquí, para que tú me vengas así también ahora que hasta las nueve. Perdóname, no te pongas así, ¿comprende? ¿Comprender qué, vieja? ¿Comprender qué? Cuando empezamos te dije que yo no estaba para esa niñería. ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Yo no me gobierno. Tú no te gobiernes, pero podría haber ocurrido una cosa más inteligente. Bueno, está bien. Hasta las doce. No puedo más allá. ¿Qué más quisiera yo? Que pasame el día completico contigo. Pero como dicen por ahí que tú eres. ¿Y si me dejas? La gente habla porque es gratis, vieja. ¿Tú no ves que yo estoy aquí ahora contigo? Que soy solo para ti. Igual tengo miedo. No puedes tener miedo, porque entonces tú serías mi mujer. Yo soy tu hombre, y a la mujer mía yo la represento hasta el mismísimo fin del mundo. Hombrecito, ¿no? ¡Arriba! ¡Vedado! ¡Vedado apuro! ¡Vedado apuro! ¡Frey, mi hermano! ¡Dale, dale, apuro! ¡Dale, dale, apuro! ¡Dale, dale, apuro! ¡Dale, dale, apuro! Son piezas de mis carros anteriores. Las guardé por aquí y ya son un estorbo. ¿Tienes compradores? Ya hablé con uno y le dije que se pusiera en contacto contigo. No quiero que me molesten. No le des mis señas a nadie. Bueno, de todo lo tasado te quedas con el 10%. Mira, yo hago esto por ayudarte. Espero que seas serio y honrado, ¿no? Usted no va a tener quejas de mí. Ya no sé qué hubiese sido de la deuda que tengo con los viejos y no voy a hacer por usted. ¿No tiene más nada que vender? Eso depende de ti. Yo soy un viejo jubilado que solo le interesa a la familia, el jardín, el béisbol y mis buenas relaciones con el vecindario. ¿Y no quiere que le haga un encargo? Es decir, comprarle un medicamento, sacarle un turno, no sé. Lo que lo hace por los tuyos lo vas a hacer por mí. Yo no sé cómo la gente habla. Que usted es un viejo gruñón, pesado. El chisme de barrio. Como vivo, yo solamente he sido un hombre que he sabido administrarme. Bueno. Gracias, Luciano. Usted todavía tiene fuerza, ¿eh? Aprieta. Pero también he sabido cuidarme bien. Y cuando vengan los clientes, ¿qué hago? Todo queda en tus manos. No me dio la gana de quedarme a cocinar. Estoy aburrida de tanto respeto y de tanta obediencia. Oye, ¿por qué tengo yo que servir y adorar a un Dios que ni siquiera me regale el milagro de una sonrisa? Yo no soy ninguna estúpida ni ningún ignorante. Y encima de eso, tengo que cumplir en mi propia casa con reglas en las que ya yo no creo. Ay, cálmate, Messi, cálmate. Cálmate, cálmate. Si tú sabes que... Que esta es una de las tantas broncas que ustedes han tenido. Solo que ahora las crisis son más a menudo y todo se hace más evidente. Chema. Qué cínica tú estás hoy. A ver, Messi, a ver. No sé, mira, a ver. Si te consuela, no sé. Y te digo que quizás extraño tu situación. Las mujeres somos así. El ser humano es raro. Ay, ya, ya, ya. Me duele la columna. Se acabó por hoy. Chica de Lenny ahora quiere comprarse unos adidas. Le ha dado por eso. Messi voy a tener que coserle a la corte de la reina Sofía. No, yo no puedo con esto. Bueno, nada. ¿Vamos a comer? Claro, tú sabes que el gato no se especializa en la cocina. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, disculpe que lo moleste. ¿Usted esconde? Sí, soy yo. Usted dirá. Mi nombre es Madeline. Y yo venía por el asunto de una permuta. ¿Permuta? ¿Yo? No, no, no. No. Es que... Permítame que le explique, por favor. Sí, a ver. Ay, espérase un momentico. ¿Qué le pasa? Es que tanto caminar y el calor... ¿Se siente mal? Es que me va a dar un descenso. Bueno, mire, déjame un momento, a ver. Mejor nos sentamos, ¿sí? A ver, a ver. Sí, gracias. Aquí. Ahí, bien. Despacito, despacito. Despacito. Ay, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, pero me tengo que tomar una pastilla. ¿Una pastilla? Sí, por favor. Mire, le traigo el agua enseguida. ¿Aquí? Sí. Oye, ¿qué tú piensas? Ay, no me digas que mi carnita con salsa no te ha hecho olvidar los problemas con tu marido y con tu hijo. Hazme el favor. Estoy pensando en cósmico. ¿En el muellero? Mira, Seba, no le digas así. El funcionario del puerto. Vaya, es que es tan distinto. No compares, Messi. No compares que en la situación en la que estás tú no tienes por dónde salvar el gardo. Además, mi hermanita, vamos a estar claros que tú no eres de las que corta por lo sano. Tú sabes, tú consientes a tu hijo, tú soportas a tu marido, pero además te fajas con la almohada. Es que no sé qué hacer con mi matrimonio ni con mi hijo. Todo es tan difícil, tan difícil. Sí. Nada. Mantén tu costumbre y espera que todo se calme. Mi situación es más compleja, Messi. Ya un maro es un hombre. En cambio, Deleni... Ay, pero si Deleni es un ángel. Es inteligente, está fuerte. Sí, demasiado fuerte. No quiere hacerme caso. Messi, yo le digo que Javier...